Y la última noticia de esta semana tiene que ver con la próxima película de la guerra de las galaxias que es el episodio 7 ya que se verán a conocer un montón de imágenes salidas de una sesión de fotografías que hicieron para Vanity Fair en donde nos enteramos entre otras cosas de que Adam Driver va a ser el malo principal que Lupita Nyong'o será una pirata espacial que tiene una especie de pandilla a su mando en lo que supone ser un personaje completamente digital al cual todavía no conocimos además de que sabemos que el imperio ya no existe pero también existe o se le cambió el nombre a The First Order que básicamente sería lo mismo qué te parece la forma que está tomando esta nueva entrega de la saga me gusta me gusta este se han visto estas imágenes que me imagino que esto lo hablarás con Pochoque en su momento pero que contrasta un poco con la decisión por ejemplo de Warner Brothers y como ellos están revelando fotos de Suicide Squad a mí me gusta ver primeras fotos que sean que sean steels o sea que sean que sean este fotogramas de la película o fotos en el set mientras estaba rodando una escena así como yo quiero ver por primera vez a un personaje no me gusta cuando se hacen estas fotos estos fotos fotos en un hangar o que las hacen con un fondo blanco o que parecen en una sesión que se nota demasiado que es de revista o que no es donde está pasando más allá de que Variety haya hecho esta portada donde están posando este Harrison Ford uno un par de los actores jóvenes igualmente creo que se los ve dentro de la nave se los ve en su atuendo como van a ser en la película se los ve posando como uno se imaginaría el personaje de cómo posaría entonces creo que a la hora de elegir yo prefiero verlos lo más en contexto posible todo lo que he estado viendo de estas fotos me han gustado también Wendolin Christie esta chica que hace de Brian o Brian depende como como quieran este poner en la pronunciación este personaje en juego de tronos que yo soy fanático lo hace muy bien esta muchacha súper alta que también este se ve con este traje medio con capa con un un casco de un stormtrooper que se llama el capitán phasma todo hasta ahora se ha visto bien hasta las cosas los robots o hay otra foto donde hay gente disfrazada de criaturas realmente la parte práctica se ve todo impecable así que por ese lado creo que sigue mostrando J.J. Abrams el director tenerla muy clara a la hora de tratar de ir con la cantidad más posible realmente de cosas prácticas y hablando de eso brevemente el momento más memorable de Celebration para mí fue ver a este nuevo robot el BB-8 que es una bola que se mueve pero mantiene la cabeza en posición y eso como un truco de magia uno lo ve dice pero como diablos porque yo que sé no sé Arturito uno podía pensar bueno hay un enano adentro le pusieron un uno de estos robots aspiradoras por con torremoto pero como diablos hacen que BB-8 funcione y creo que todo ese tipo de creaciones prácticas se va expandiendo también a las creaciones de los atuendos y de las naves y de los lugares y para alguien que le gusta muchísimo este el cine toda esa magia toda esa artesanía alrededor creo que estas fotos un poco están confirmando que va todo por ese camino si yo tengo que decir que a mí me gustan las dos cosas digo está bueno ver que la primera impresión que tenga una película sea algo más oficial y más dentro de los parámetros de cómo va a ser la película en sí que es lo que tenemos acá pero justo en el próximo bloque vamos a hablar específicamente de eso con Pochoclo en 3d todas las fotos salidas de suiza de squad ahí en el medio de la filmación de toronto en donde creo que es mucho más fácil sacar una foto dentro de la filmación porque ahí está en el medio de una ciudad y la guerra de la galaxia fue en el medio del desierto así que va a llevar a un paparazzi está medio complicado pero creo que acá se está mostrando cosas buenas pero yo sinceramente le tengo miedo a esto todavía me tienen la duda porque me acuerdo de cuando yo vi las cosas del episodio 1 decía que todo me gustaba menos dar maul que era medio raro y al final después de ver la película no solamente terminó siendo lo mejor sino también lo que duró menos así que yo he bastante precavido a la hora de opinar sobre la guerra de las galaxias pero por lo que estoy viendo yo sinceramente siento como que nos quieren contar la misma historia de nuevo ya que tenemos este imperio que no es imperio stone trooper que son un poquito diferentes el malo vestido de negro los rebeldes el robot que hace ruiditos y hasta los personajes clásicos de las otras películas que no sé si estarán acá a forma de despedida o nexo entre las dos partes de la saga pero como que todavía no le encuentro la originalidad a la historia y por más que tengo que admitir que se ve muy bien y hasta muchos están diciendo que esta es la primera película que tiene la posibilidad de sacarle el puesto de la más taquillera de todos los tiempos a avatar la verdad que como que todavía no le veo el mérito al hacerlo porque visualmente si bien está muy pero muy buena no hay algo que realmente me haya impactado o atrapado y en lo que tiene que ver con la historia es más nostálgico que novedoso y no sé si es a eso lo que están apuntando pero creo que acabamos de tener el ejemplo con avenger 12 en que capaz que se inspira muchísimo en la primera parte y puede que hasta por eso no haya roto su propio récord en el primer fin de semana más allá de que sabemos que va a ser un montón de plata pero como que no le veo los suficientes elementos como para hacer de este episodio 7 una película única o la vuelta triunfal que todos estamos esperando después de la decepción que fueron las precuelas y sinceramente no estoy diciendo que pase eso pero en el caso de que estén reempaquetando la misma historia para vendérnoslas de nuevo con personajes diferentes no sería impensable porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la guerra de las galaxias si bien hace un montón de plata en taquilla no es que dependa de eso porque capaz que vende 100 veces más en todo lo que tiene que ver con artículos relacionados digo a través de las décadas y décadas que exactamente lo mismo te lo empaquetan de otra forma y te lo vuelven a vender y todos los que somos fanáticos lo terminamos comprando por ese pequeña cosita extra que nos ponen en cada una de las cosas que sacan pero como digo hay que tener confianza que todo lo que hemos visto hasta ahora está bueno así que será hasta fin de año que nos llegue la película así que tenemos muchísimo más tiempo para que nos terminen sorprendiendo y sobre todo atrapando a la gente que va a comprar entrada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!